Hola amigos, bienvenidos. Hola amigos Autopista, hoy en nuestro programa les tenemos novedades del reciente salón de Frankfurt, una de Bentley, otra de Kia. Estaremos también mostrándoles cómo son los nuevos camiones de Mack que están estrenando un motor y una transmisión totalmente revolucionaria. En la prueba de la semana estaremos manejando lo último de Peugeot, se trata del 508. Todo esto y más a continuación en Autopista. Vamos a empezar el programa mostrándoles el SUV más rápido del mundo, se trata del todo nuevo Bentley Bentayga. Ya en nuestro programa les habíamos mostrado imágenes de lo que iba a ser este vehículo. Hoy les mostramos la versión definitiva que acaba de presentarse en el Salón de Frankfurt. Para la creación de este SUV, Bentley decidió no seguir ninguna pauta como las de otras marcas del grupo y hacer algo totalmente distinto a lo que ofrecen Audi o Porsche, no solo en carrocería e interiores, sino también en la parte motriz. La idea fue crear algo único que combinara lo mejor del lujo automotriz con prestaciones impresionantes y capacidad para circular por cualquier tipo de terreno. Mucha de la tecnología empleada en crear este auto se ha enfocado en brindar una experiencia de manejo superlativa bajo cualquier tipo de circunstancia. Esto significa cualquier tipo de camino, y para ello se cuenta con una suspensión electrónica capaz de ángulos muy extremos de articulación, lo que sumado a su capacidad de tracción le permite pasar por lugares inimaginables, sin que en el interior perdamos confort. Bentley dice que el Bentayga es el SUV más rápido del mercado, y para probarlo eligieron una pista de alta velocidad y lo pusieron a prueba. El resultado alcanza los 301 kilómetros por hora. Impresionante para un vehículo de este tipo. Esto se logra con un motor de 12 cilindros, con la mayor potencia y torque de cualquier otro competidor. Dicen que el primer Bentayga ya tiene comprador. Se trata de la Reina Isabel de Inglaterra. Directamente del Salón de Frankfurt les presentamos uno de los autos que más sensación va a causar en nuestro mercado. Se trata del nuevo Kia Sportage. Tras meses mostrando bocetos y videos de su equipo de diseño, trabajando en lo que será el nuevo Kia Sportage, la marca coreana decidió presentar el auto en el Salón de Frankfurt. La cuarta generación del popular SUV pequeño de Kia está montada en la nueva plataforma del grupo Hyundai Kia, por lo que crece en dimensiones con respecto al actual modelo. Para la carrocería, se ha buscado un diseño que cree un sentido de poder y agilidad desde cualquier ángulo. Y para ello, han buscado inspiración en los aviones de combate, con líneas tensas y superficies lisas. Uno de los elementos que más llama la atención en el Kia Sportage es su frente, donde las lámparas ya no están integradas a la parrilla, y por el contrario, se han colocado en una posición más alta, lo que permite darle una forma más alargada. Esto permite acentuar los arcos de los guardafangos. El centro de diseño de la marca en Europa, responsable del diseño, asegura que se mantiene la clásica cara de tigre del resto de la gama, pero en este caso, se le ha dado una nueva interpretación. Aunque este Sportage tiene una mayor distancia entre ejes, el diseño ha permitido mantener las proporciones del modelo que va a sustituir y su aspecto agresivo, aunque ahora se ve más musculosa por los guardafangos más abultados. Para la parte trasera, se crea la sensación de que el auto es más ancho de lo que realmente es. El interior es completamente nuevo, con una gran pantalla central en el tablero y pocos botones y mandos. Para la parte mecánica, se habla de una oferta de cuatro motores, dependiendo de los mercados, con incluso versiones diésel, aunque la mayor novedad es un motor de gasolina de 1.6 litros con 136 caballos. Lo más probable, que para nuestro país, mantenga el motor de 2 litros y las transmisiones de 6 velocidades, tanto en modo manual como en automático. Hoy para nuestros clientes que se dedican a la construcción, les vamos a mostrar lo más nuevo que ha traído Efe y Casa al país. Se trata de una nueva transmisión para sus camiones Mack. Efe y Casa y Compañía, empresa que celebra en octubre 150 años de fundada, presentó esta semana la nueva transmisión para camiones Mack, destinados a la industria de la construcción. Para demostrar las bondades de esta nueva transmisión manual, controlada por computadora, se realizó una prueba con un camión Mack en el Club de Golf de Panamá. Hoy estamos presentando, por primera vez en Panamá, el camión Granit Elite modelo GU-813, que es el camión que nosotros hemos venido importando a Panamá desde el año 2007. En esta ocasión, lo que estamos introduciendo junto a lo que es el mismo equipo Mack, es una transmisión nueva desarrollada por Mack recientemente en los camiones de carretera, que la han variado para las aplicaciones de construcción, llámese volquetes, mezcladoras y vehículos relacionados a los trabajos de construcción, que es una transmisión automatizada de 12 velocidades, mucho más liviana, mucho más electrónica, lo que te brinda un ahorro sustancial en la operación del vehículo en cualquier tipo de trabajo. Mack produce motores desde 345 caballos hasta 520 caballos. Ese es el MP8, que posteriormente te lo podemos mostrar, que lo tenemos aquí también disponible. Este motor es un motor de 13 litros, es sumamente ahorrativo también en su operación, y lo que hemos combinado precisamente es la experiencia de Mack en la transmisión en drive en carretera, para que la apliquemos en equipos relacionados a la construcción, lo cual brinde también un ahorro para aquellos clientes que son usuarios de equipos Mack en construcción, que en Panamá son muchos, para que podamos también brindarle una oferta de equipos con ahorro, con mucha facilidad en la operación, mucha seguridad, porque el operador va a estar prácticamente dedicado a la operación del vehículo, no tiene que meter cambios, ya te darás cuenta, no hay embrague, el embrague está en el camión, pero es electrónico y es manejado electrónicamente. Este camión viene equipado con la nueva transmisión M-Drive Mack Heavy Duty, la versión Heavy Duty, es una transmisión automatizada, reiteramos, hablo del término automatizado, porque es una transmisión de engranaje, es una transmisión mecánica, no es una transmisión hidráulica automática, sino una transmisión mecánica de engranaje controlada electrónicamente, ¿Qué quiere decir esto? Que los cambios se hacen electrónicamente en comunicación con la computadora del motor, y de esa forma entonces se hacen los cambios a los rangos de revoluciones óptimos, para poder obtener mejor rendimiento, mejor consumo de combustible, y menos desgaste en el mismo tren de potencia del camión. El operador se concentra en lo que debe hacer, que es operar el camión, lo demás se encarga de la electrónica del motor y de la transmisión. Nosotros tuvimos la oportunidad de manejar el camión con la nueva transmisión, que funciona con botones, lo que hace que sea muy fácil de utilizar, hasta para personas con poca experiencia. La transmisión selecciona el cambio en el que es más eficiente salir, y luego va haciendo los cambios en el momento oportuno. La diferencia contra una automática es que esta no funciona con hidráulicos, ni discos, sino como una convencional con engranajes, solo que aquí la computadora decide cuándo hacerlos. La transmisión M-Drive HD ofrece al ser instalada en un camión MAC, un sistema de ayuda de arranque en pendientes, freno de motor Power Leash para control en descensos, y velocidad crucero a baja velocidad, donde con un botón podemos aumentar o disminuir la velocidad al ir en un cambio superior. Hicimos una prueba de campo ya con la transmisión, de verdad que impresionante los cambios que tiene esta transmisión versus la convencional. No, el camión es... Digo, la diferencia entre el camión no es mucho tampoco, pero sí el ahorro de combustible a lo largo plazo es considerable. Ok, lo principal es la economía, brinda mayor economía según muestran las cifras. En construcción, eficiencia es la palabra clave, y la eficiencia crea mayores ingresos y nuevas oportunidades. Esta nueva transmisión ofrece justamente esto, que haga los cambios en el momento de mayor eficiencia, de modo que se consiga un manejo más descansado para el conductor y con una importante reducción en el consumo de combustible. Hoy en la prueba de la semana manejaremos lo más nuevo que ha traído Peugeot a Panamá. Se trata del 508. Cuando hablamos de sedanes europeos, todos pensamos en las tres marcas alemanas. Esto puede ser cierto en Panamá, pero no para Europa u otros mercados de América Latina, donde marcas como Peugeot tienen un espacio bien ganado, incluso en los sedanes de tamaño grande. El 508 no es el primer sedán grande de la marca, ni siquiera en Panamá, donde anteriores distribuidores trajeron autos como el 604 a inicios de los 80 con relativo éxito. Con el nombre 508, Peugeot replanteó las líneas de carrocería y empezó a mostrar una serie de rasgos comunes que han perdurado hasta nuestros días y han influenciado al resto de modelos de la marca. Con unas dimensiones de 4.79 metros de largo por 1.85 de ancho, no es un auto de grandes dimensiones, sino uno lo suficientemente grande para cinco personas y cierta dosis de prestigio. Lo interesante es que tanto su ancho como la distancia entre ejes es de las mayores del segmento, lo que permite un habitáculo espacioso especialmente adelante. El 508 ha sido pensado como un auto de alta gama, por ello, su interior ofrece esa sensación de lujo y refinamiento con buenos acabados y materiales de primera calidad. Los asientos son un típico ejemplo de esto, con cuero, costuras visibles y lo más importante, mucho confort y buena sujeción. Frente al conductor, tenemos un cuadro de instrumentos con grandes relojes y la información habitual, y al centro del tablero, una pantalla táctil de LCD, desde donde se controlan toda una serie de funciones del equipo de audio, del aire acondicionado y del Bluetooth, entre las cosas importantes, aunque permite otras no tan vitales como cambiar el color de la pantalla. Peugeot siempre ha sido original en ciertos detalles. Antiguamente, los cierres de la puerta no se bajaban para cerrar, sino que se subían. Ahora, es el botón de arranque situado completamente a la izquierda, y junto a él, tenemos el botón del freno de mano. Para los ocupantes de la segunda fila, se dispone de bastante espacio, especialmente en anchura, aunque para las piernas, lo encontramos algo justo. Como es de norma, al centro del asiento, disponemos de un apoyabrazos con espacio para los vasos. Otro detalle importante es que disponemos de controles para el aire acondicionado desde atrás. El baúl pueden ver que es grande, plano y puede aumentar, pues el respaldar del asiento se puede abatir. El motor es un desarrollo conjunto con BMW bajo la denominación THP, que significa turbo de alta presión. Con solo 1.6 litros de cilindrada, se consiguen 163 caballos, pero lo más interesante del motor es que el torque máximo se consigue a partir de las 1.400 revoluciones por minuto, con lo que desde muy bajas revoluciones tenemos una alta capacidad de aceleración, lo que es ideal tanto en ciudad como en carretera. Al tener también inyección directa y una transmisión de seis velocidades, el consumo es bastante bajo. De hecho, la fábrica anuncia un consumo promedio de 17.24 kilómetros por litro, equivalente a 64.8 kilómetros por galón. Los fabricantes franceses se han destacado por crear soluciones vanguardistas y por unas suspensiones muy bien estructuradas, con largos recorridos de amortiguación y mucho confort interior. Y el 508 no es la excepción a la regla. Su manejo es sin duda la carta fuerte de este vehículo. A través de su timón se puede tener una buena conexión de lo que pasa en el piso, tanto a alta velocidad como en recorridos urbanos. Al tener una distancia entre ejes de lo más generosa, tenemos muy buen confort interior, a lo que hay que sumarle el buen trabajo de la suspensión, ni extremadamente blanda, ni extremadamente dura, con un tacto a medio camino entre sus competidores japoneses y los premium europeos. El 508 tiene dos personalidades. Por una parte, si manejamos con la transmisión en automático, se comporta con reacciones suaves y con cambios a pocas revoluciones para conseguir mejor economía. Pero si decidimos usar las paletas tras el timón y manejarlo en forma manual, el auto es más brioso como si tuviera más poder. La dirección es del tipo con asistencia electrohidráulica. Se siente algo más dura que la de sus competidores, pero a cambio es muy directa, con lo que se puede cambiar de dirección con facilidad y con control. En seguridad, la versión anterior, que básicamente es la misma que manejamos con ligeros cambios estéticos y de equipamiento, logró las cinco estrellas en seguridad con notas muy altas de protección a sus ocupantes, incluyendo los infantiles para los que se disponen de anclajes Isofix. La versión que manejamos tenía seis bolsas de aire, frenos de disco a las cuatro ruedas con asistencia ABS, EBD y Brake Assist. En cuanto a equipamiento es muy completo y a la par con los autos con los que pretende competir. En nuestro mercado es un producto de compra más racional que emotiva o de prestigio. Es muy buen auto, pero en su rango de precio hay bastantes opciones de dónde escoger, por lo que quien lo compre disfrutará de exclusividad y de un buen producto 100% francés. Amigos, y con la prueba de la semana damos por terminado el programa de esta semana. Esperamos lo hayan disfrutado. Les recordamos la dirección que aparece en pantalla para sus sugerencias y comentarios y los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales o a través de nuestra página web. La próxima semana estaremos, si Dios quiere, nuevamente en sus hogares con más de autopista. Hasta entonces. ¡Gracias!